Venga, sí, ya está grabando Bobby Ahí va Vamos Bobby A la gente le mola el perro A la gente le mola el perro Salta Bobby Salta Es para allá el muro Bobby ¿Qué pasa bonito? Qué bonito que eres Muerte a alguien A ver a ver Muerte a alguien Bobby Hablando de perros Hay uno ahí Muerte a alguien Ahí va Me ha gustado Me ha gustado No 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 ahora hacemos otro en la piscina a ver si les gusta a ver si se va a cabrear que bonito que es a ver si se ha quedado guardado sigue grabando esto para comenzar es a ver si las